Gracias, amiga. Y qué cosa que nos hace tan feliz siempre es comer rico, la verdad. Por eso recibimos a Federico, amigo de Sano Norato. ¿Cómo anda, Fede? Un gusto, como siempre. Muy contento de tenerte otra vez aquí, que nos visites. Gracias por la invitación. La felicidad de la comida, de la buena mesa, ¿no? Qué... ¿No te puedo decir más? No, claro, pero cómo hace a nuestra esencia, ¿no? Me imagino. También es lindo comer y, en nuestro caso, agasajar. Claro. Agasajar también. El hecho este mismo de agasajar, atender, servir, proponer, ¿no? Es todo un acto también de amor, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, para los amigos, tenemos, y dentro de la carta también, tenemos una degustación de postres de helados a ciegas, que nace con ese sentido, ¿viste? Porque creemos que a veces no nos tomamos el tiempo para degustar y absorber y fijar los sabores. Todo es rápido, es todo, y detrás de cada, así sea mamá, papá, la abuela o alguien fuera, con nosotros, los gastronómicos, hay dedicación frente a eso. A veces te puede gustar más, a veces te puede gustar menos, pero nadie discute el esfuerzo diario que le ponemos para hacer esto. El arte también de la gastronomía. Bueno, Federico, vamos a hablar de dos entradas, ¿te parece? Dale, dale. ¿Querés que arranquemos con la que está? Vos arranqué con la que está. Esta que la tenemos en el plato ya. Hablame de estas, yo te vi llegar y me dijiste, ¿qué es esto? Y yo estaba viendo, digo, berenjenas. Es una berenjena asada que está previamente macerada con especias. Y bueno, como verás, la acompañamos con un puré de berenjenas ahumadas también, un tabule de quinoa, queso griego. Es una de las entradas que también, cuando nosotros armamos la carta, pensamos en nuestros comensales que son vegetarianos o veganos. Entonces, intentamos que se sientan incluidos y no que tengan una carta aparte o algo aparte. ¿Cómo logras esta textura? Porque veo que está como le han sacado la piel. Le sacamos la piel, entonces, como te cuento, se deja secar con todas las especias y un poco de aceite y después se asa. Entonces, a la sarset, procuramos que mantenga la forma, ¿ves? ¡Oh, divino! Sí, sí. Bueno, es lo que te hablaba de la dedicación, ¿no? Permiso, yo quiero probar. Por favor, dale. Esperá, si me permitís. Sí, te permito. Desarmá el plato. Lo desarmo, ¿sin miedo? Claro, así buscás lo que... Ahí tengo la quinoa. Ahí tenés la quinoa, ahí tenés la berenjena. Y pruebo todos los sabores, eso que hay que hacer, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, un pesito de queso también va. Obvio, ¿para eso está? Es grande, Fede, me enseña a comer inclusive. Mirá muy bien, a ver. Por eso está, por eso está. Me encantó el puré y la combinación con la especia. Bueno, el queso griego, una delicadeza. Esto para el vegetariano va como... Sí, en realidad es lo que te digo, lo erigen todos. Nosotros intentamos tener siempre una opción atractiva dentro de la carta. Y así como por ahí está el vegetariano, ahora vamos con el carnívoro. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver lo que hay ahí, porque yo veo, sentíamos ya un aroma y el chiporroteo ahí. ¿Qué tenemos, Fede? Tenemos unas mollejas de corazón. ¡Apa! Ahora están como un poquito más de moda. Yo siempre las elegí. Ah, siempre. Prefiero las de corazón que las de cogote. Porque las de corazón siguen son un poco más grasosas, de verdad. Por eso te voy a contar cómo las cocinamos nosotros. Las de cogote están como encapsuladas. Tienen una membrana que son diferentes bolitas de carne, para decirlo así. Ajá. Y a nivel textura me gusta mucho más esta que las otras. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Estamos pañando de mollejas también con Fede. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros las blanqueamos previamente, las mollejas. ¿En dónde? Porque todavía va... En agua, con un laurel, clavo de olor, pimienta, como si fuera una especie de escabeche, pero solo de agua. Sal gruesa. Unos minutos, las dejamos enfriar y las limpiamos una vez. Y entonces las limpias mucho más fácil al enfriarse. Y ya tenés un paso. Ya tenés un paso, incluso para... Las podés tener ya previamente, incluso para el asado, las cocinas mucho más rápido. Qué buen dato este para el asado. ¿Le damos una blanqueadita y después para la parrilla? A la parrilla y lo que le tenés que dar es calor y doradura y punto. Y ya está. Me encantó ese dato porque la molleja a veces se complica. Sí. Hay que hacerla con mucho tiempo. Mucho tiempo porque la idea es desgrasarla. Entonces vos ya la tenés previamente desgrasada. Entonces ganaste un paso. Aprendimos mucho. Y acá tenemos unas cebollas moradas que están caramelizadas. Qué rico. Y acá tenemos... ¿Qué son? Dale, dale. Ciruelas. ¿No son ciruelas? ¿Cómo que son ciruelas? Son unas uvas asadas al Malbec. Están... Las uvas de la verdulería. Sí. Las... ¿Cómo las asás? Claro, la salpimentás. Sí. Le pones apenas un poquito de azúcar. Apenitas un poquito porque ya lo tienen. Malbec. Nosotros lo hacemos con Malbec. Y al horno súper fuerte las cocinas un poquito. Y... Un tiempo. Depende de la uva. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda, Fede, esto? Permiso. Dale, dale. A ver, con la piel, con todo, ¿no? Con todo, tal cual. Nosotros buscamos unas que no tienen semillas. Elegimos unas que no tienen semillas. Entonces, le damos una cocción a esto y después... No es como una pasa de uva, nada que ver tampoco. No, nada que ver. Nada que ver. Buscamos unas ciruelas... Perdón, unas uvas moradas muy gordas que son muy lindas, muy carnosas. Entonces, por eso quedan así. Bueno, vamos, entonces, ¿cómo sería? Dale, con las mollejitas. Dale, mirá. Nosotros hacemos así, mirá. Dale. Ponemos... Es fácil. Uvas cocinadas... Al Malbec. Al Malbec. Mirá, ¿ves? Para que no te mientas, mirá. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Nunca había probado, la verdad que riquísimo. Esto ya le va a dar un toquecito agridulce, le va a quedar esto, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí, es una combinación que quedan bien con las mollejas. Bueno, para nosotros, después vas a verlo vos. Ah, tengo duda, tengo duda. Las mollejitas, acá va a haber mucha gente anotada para probar este plato, ¿no? ¿Ves? Sí. Oh, mirá lo que es eso. Y así llegamos y pedimos una entrada en Salón Orato. Sí, previo a que si querés bajar a la cava, ¿no? A la cava, elegimos el vino, probamos alguna cosita, un pancito rico. Obviamente, el paté, los limones. El paté, los limoncitos, el vino. El ajo. Nos vamos a la mesa, pedimos las entradas y mientras el Fede... ¿Qué tenés ahí? Acá tengo, te acuerdas que te conté, las uvas van también alargando su juguito, entonces... Ah, ¿y lo terminás así? Ah, es espectacular esto que está haciendo Fede. Estas son las entradas, si podés ganarte vos una cena para dos en Salón Orato, si entras al Instagram nuestro y empezás a participar, ¿qué te hace feliz hoy? A la vuelta se va a quedar Fede porque vamos a ir al principal y nos va a enseñar a rellenar un calamar. ¿Es cierto? Vamos. Vamos, Fede. Gracias, ¿eh? Pausa, ya venimos. Yo voy a probar un poquito de mollejita. ¿Puede? Permiso, ¿no? Yo como antes que el resto...